...algo así, y me dijo, se la tengo, hagamos la más fuerte... Tremendo complemento con ustedes ahí en las artes. Y en la obra de la más fuerte... Y ahí ocurre una tarde de Navidad, un 24 de diciembre, a las 5 de la tarde, Pedro propuso, y un poco como imaginándonos, ¿no? ¿Cómo va a ser esta noche navideña para estas dos mujeres después de ese encuentro tan contundente que viven ellas dos y del cual los espectadores son testigos? Ay no, lo máximo, ya quiero ir a verla, recuerda, Che, vamos a ir del primero al... Más bien con hambre, Ana Karina. Claro, no, claro, mi hija, para comernos todo. Eso no se le quita a ella, eso no se le quita a ella ni a mí tampoco. Por eso, mi te preocupes que aquí me dicen que es que Ana Comida, imagínate. No, porque yo quiera leccionar, pero sí porque a través de mi propia experiencia, que no ha sido fácil, y las personas que me han seguido, yo recientemente conté parte y aspectos de mi vida privada en un podcast, pues saben que no me ha tocado fácil, a mí me ha tocado difícil en la vida, tuve una niñez muy compleja, y a través de mi propia experiencia de vida, yo puedo contar y puedo decir lo que me ha funcionado, cómo también me considero una persona. Está cumpliendo años. De Margalea, que se acuerda del nombre de mi hijo, bravo para ti también. Pero que eso sea chapó. Emiliano, Emiliano tiene, hoy está cumpliendo 22 años. 22. Juan Carlos, pues la carrera allí dura 4 años, Emiliano lo avanzaron un año, él se ganó una beca por un año, por su buena audición, y porque tiene una película también que pueden ver en Netflix, que se llama Pick Pockets, o maestro de la carrera.